Música Bueno mira, muchísimas gracias por haberme invitado, primero que todo. Quiero contarte que fue una experiencia, primero, hace no se menos dos meses, tuve la oportunidad de compartir con una de las candidatas que estuvo hace dos años, que fue partícipe en el concurso, a través de ella conocí a Frank Quintero, que es el organizador del evento y me hizo una invitación formal y dije, bueno, ¿por qué no? Y aquí estoy. Es una responsabilidad, bueno, grande, este año tenemos la oportunidad de hacer el concurso aquí en Barranquilla, tenemos seis años haciéndolo en Bogotá y este año lo vamos a hacer aquí en Barranquilla, por ende soy la ambitriona del evento y la responsabilidad es un poco mayor. Ese evento lo vamos a hacer ahorita en agosto, a mediados del mes de agosto en el Hotel Dan, aquí en Barranquilla. Ay, a ver, lo fuerte de nosotras las mujeres caribeñas son, yo creo que somos, es el carisma que tenemos, ¿no? Además de que siempre, cada una de nosotras de las que participamos, pues queremos llevarnos la corona, entonces para eso estoy. Afortunadamente he tenido el apoyo de mis hijos, ellos son artistas, son los twins, y ellos cuando se enteraron de que había aceptado la invitación, me dijeron, no mami, tú vas a ganar, tú eres una mujer muy linda, eres una mujer hecha para adelante y todo lo que te has propuesto lo has logrado. Te cuento que yo como de todo, de todo, pero básicamente hago mucho ejercicio y la actividad, la actividad a veces al día son 24 horas que no me alcanza para hacer todo lo que tengo en el día programado, además de estar con la familia. Bueno, yo creo que las ganas también. Cibernautas son a cero. Muchos saludos, les mando un abrazo y un besote a todos. Y bueno, ahí los invito para que apoyen el evento. Este año, ya saben, va a ser aquí en Barranquilla a mediados del mes de agosto en el Hotel Dan, para que estén apoyando todo el concurso. ¡Gracias!